¿Sabías que los distritos de Usera, Carabanchel, Villaverde y Puente de Vallecas están siendo las zonas más afectadas por los rebrotes del COVID-19? El virus no elige a sus víctimas, pero sí entiende de clases. La pobreza, el hacinamiento, la precariedad laboral y el estar expuestos al transporte público aumentan el riesgo de contagio y muerte. La expansión del virus en estos barrios indica que no es una cuestión de responsabilidad individual, sino de las condiciones sociales. Si olvidamos esto, conseguirán estigmatizar a la gente más vulnerable. Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular son responsables por la degradación y el vaciamiento de los servicios públicos. Lo afirmamos en el inicio de la pandemia y lo seguimos exigiendo. Necesitamos servicios públicos de calidad que lleguen a toda la Comunidad de Madrid.